Ronda, una buena buena cara a mí. ¡Talí! ¡Me mató toda la magia! ¡Aaay, la hija! ¡Se la robamos ahí, ya! Gracias chico, esta preciosa. ¡Aaay, la gartera! Después la atrena. ¡Aaay! Por ahí quiero. Me interesa que tenga estos bolsillos porque yo soy súper cachulera. ¡Ah! andale para ganar todos. ¡Claro! ¡Claro!